Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Bulgari Cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo volarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo Yo se piembro todo todo A mí sin cojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Pero, toma cinco mil, gastarla en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piscina, los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, te gustan los títulos, vuelven como Tora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!